5 DATOS SOBRE EL JAGUAR El jaguar tiene la mordida más poderosa de todos los felinos. Pueden morder con una fuerza de hasta 700 PSI. El jaguar es uno de los pocos felinos que disfruta del agua y es capaz de sumergirse y nadar entre ellas. A diferencia de otros felinos, los jaguares no rugen, emiten gruñidos y sonidos. Los jaguares pueden vivir hasta 20 años en cautiverio, pero en la naturaleza su esperanza de vida es de alrededor de 12 años. Los jaguares tienen un papel importante en los ecosistemas en los que habitan, ya que ayudan a regular la población de sus presas y mantienen el equilibrio ecológico.